Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de nuestra serie sobre historia de la filosofía, esta vez para hablar sobre los filósofos sofistas. Después de las guerras médicas, finalizadas en el 449 a.C., Grecia superó el peligro de invasión bárbara. Conoció entonces, en especial Atenas, convertida en centro de la vida comercial, política y cultural un periodo de florecimiento y efervescencia intelectual sin precedentes. En este contexto apareció la sofística, el movimiento doctrinal que caracterizaría la filosofía helénica durante la segunda mitad del siglo V. En sus orígenes, el término sofista, maestro de la sabiduría, no tuvo el sentido peyorativo con que se utiliza en la actualidad. Inicialmente, sofista era sinónimo de sabio y se aplicaba al representante de una ciencia o arte. La acepción negativa de la palabra se debe a los escritos de Platón y Aristóteles, quienes denunciaron la vanidad y esterilidad del conocimiento transmitido por los últimos sofistas. Tan solo a partir del reconocimiento que Hegel les dispensó en sus estudios sobre la historia del pensamiento, el esencial papel desempeñado por los sofistas en el desarrollo de la filosofía occidental empezó a ser valorado en su justa medida. La sofística inauguró una etapa nueva en la filosofía griega por dos razones fundamentales, el objeto de su especulación intelectual y la finalidad de la misma. Frente al fisicismo cosmológico de los filósofos precedentes, los sofistas alteraron la perspectiva y colocaron al hombre y a todo lo que a él se refiere en el eje de la reflexión filosófica. Hasta entonces, el ser humano había sido tratado como mera parte de la totalidad natural y explicado mediante el primer principio causal sin diferenciarlo del resto de las entidades del mundo real. La novedad introducida por los sofistas fue considerar al hombre como portador de una naturaleza peculiar, como la medida de todas las cosas. Aun después de que hubieran desaparecido los últimos vestigios de la escuela sofística, hubo de transcurrir bastante tiempo antes de que el pensamiento filosófico volviera a ocuparse en cuestiones cosmológicas. La herencia humanista de los maestros sofistas proyectó una larga sombra sobre la filosofía de los siglos posteriores a su apogeo. El segundo rasgo característico que diferencia a la sofística de los modelos de pensamiento anteriores y que guarda relación con lo expuesto anteriormente es su finalidad. Con los sofistas, la filosofía considerada por tradición como el saber más improductivo a efectos materiales dejó de ser teórica para convertirse en práctica. El sofista no persigue la elaboración de conceptos y explicaciones abstractas. Su objetivo es una utilidad concreta, la educación de los hombres. Por tal razón, muchos historiadores del pensamiento coinciden en afirmar que la sofística no constituye una doctrina propiamente dicha, sino una manera de enseñar. Los sofistas habrían sido en ese caso los inventores de la ciencia pedagógica. La filosofía dejó de ser para ellos la búsqueda altruista de la verdad absoluta y se transformó en una profesión más, en un medio de vida a través del cual conseguir el sustento. De este modo, los sofistas recorrían las ciudades griegas como profesores ambulantes, buscando su auditorio y tras acordar un precio, enseñaban a sus alumnos, en lecciones aisladas o en una serie de cursos, los métodos para imponer una idea a los demás. La obtención del éxito basado en el arte de convencer y seducir mediante la palabra sustituye la investigación y difusión de la verdad. En la época en la que surgieron los sofistas, la vida intelectual griega adoptaba formas de expresión propias de la competición o del concurso. La meta era únicamente hacer triunfar tesis y argumentos frente a interlocutores adversarios bajo el arbitraje del público reunido en torno a la discusión. Ante esas circunstancias, el valor de los sofistas como portadores de sabiduría era incuestionable y se desplegaba en dos sentidos. Por un lado, como eruditos poseedores de todos los conocimientos y que podían transmitir los saberes útiles para la vida a aquellos que solicitaran sus servicios en las condiciones sociales descritas. Por otro lado, como maestros en el arte de la retórica, es decir, el arte de embellecer la oratoria con el propósito de persuadir y conquistar la simpatía del auditorio. Varias circunstancias explican el éxito de esta mezcla de humanismo y utilitarismo que trajeron consigo los sofistas. La principal fue la profunda alteración de los esquemas sociales de la vida griega como consecuencia de la implantación del sistema democrático. Hasta las guerras médicas, el poder político estaba en manos de la aristocracia. El valor del hombre dependía en gran medida de su nacimiento y las familias poderosas se perpetuaban en el ejercicio de los cargos públicos. Con la democracia, esta situación de privilegio e inmovilismo desapareció. El resultado fue la irrupción de una clase burguesa que intentó por todos los medios ejercer un papel influyente en la escena política, para lo cual precisaba adquirir los saberes que tradicionalmente habían estado reservados a las élites pudientes. Esta demanda de conocimientos y de artes discursivas propició el surgir de los sofistas, que comenzaron a comerciar con su sabiduría a la casa de jóvenes ricos, como denunció Platón en uno de los numerosos diálogos que les dedicó. El relativismo moral. El humanismo radical de los sofistas está ejemplificado en la famosa frase de Protágoras, acaso el más destacado de los representantes de la corriente, con que comienza su tratado sobre la verdad. El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son, de las que no son en cuanto no son. La afirmación expresa el ideario sofista en materia de moral, que no es otro que el siguiente. El hombre es el encargado de determinar la verdad acerca de cualquier cuestión, según su propio conocimiento y no en virtud de principios absolutos y universales. La diferencia con la ética socrática es total. Mientras que el gran pensador griego afirmaba la existencia definida e inequívoca de los conceptos inmutables del bien y del mal, los sofistas proclamaron la necesidad de considerar por separado cada situación y de aplicar criterios morales adecuados a cada situación concreta. Esta postura se conoce como relativismo moral. Además de ocuparse de la moral, los sofistas también afirmaron la autonomía y el poder del hombre en el terreno político. En su opinión, el ciudadano debía ser ante todo independiente de las arbitrariedades sociales, las leyes, la tradición, los preceptos aristocráticos. Cada uno de estos conceptos es una creación artificial que se opone a la naturaleza. Sofistas como Antifón declararon la imposibilidad de calificar de delito un comportamiento contrario a las leyes de la justicia artificial mientras no se vulnerase ninguna ley natural. El problema al que dio lugar el relativismo sofista fue el de la dispersión conceptual. Los mismos sofistas fueron incapaces de definir qué debía entenderse por ley natural. En sus últimos años, el movimiento degeneró en una despreocupación absoluta por el contenido de los discursos. Sus enseñanzas se centraron de un modo exclusivo en el aspecto formal y la sofística se convirtió así en herística, simple ejercicio de retórica hueca y ostentosa que busca convencer a toda costa, sin perjuicio acerca de la verdad o falsedad de los argumentos utilizados. La herística fue objeto de crueles críticas en el eutidemo, diálogo platónico donde se denuncia los recursos desplegados por la segunda generación de sofistas, en especial calicles, con el objeto de anular los razonamientos del adversario y conseguir el favor del público. Protágoras Protágoras fue sin duda alguna el más célebre de los sabios sofistas y aquel cuyo pensamiento excedió la mera pericia retórica para dar lugar a algunas de las reflexiones más agudas de la filosofía helénica. Nacido en Abdera alrededor del 485 a.C. y muerto en un naufragio cerca de Sicilia en el 410 a.C., Protágoras se dedicó durante toda su vida a transmitir sus enseñanzas en todo el territorio griego. No obstante, fue en la pólis ateniense donde bajo la admiración del propio Pericles obtuvo su mayor reconocimiento. Su filosofía era en cierto modo una continuación de los modelos creados por Empédocles y Anaxágoras, pero la concepción cosmológica múltiple y en perpetua movilidad de estos añadió sus propias ideas acerca de la posibilidad del conocimiento verdadero. Este, según la doctrina de Protágoras, es inviable. Si se admite la múltiple presencia de elementos contrarios en las cosas, entonces es imposible pronunciarse con total certeza acerca de la naturaleza de dichas cosas. La contradictoria esencia de los seres, formados por cualidades opuestas, impide la existencia de una verdad absoluta. La única solución, según el sofista, es el relativismo. Corresponde al ser humano decidir qué es lo verdadero y lo falso en cada caso concreto. En consecuencia, el método de discusión del buen filósofo expuesto por Protágoras en su obra Contradicciones ha de consistir en descubrir las diferentes razones del tema en cuestión, para posteriormente hacer prevalecer la más conveniente. Bien, ahora pregúntate, ¿para ti el bien y el mal son absolutos o el bien y el mal deben ser analizados en cada caso? Hasta aquí el video de esta semana. Suscríbete si te gustó, comparte y dale like para más contenido. Hasta la semana que viene.